Una de las obras con más éxito actualmente y en ediciones pasadas que se ha montado es Hoy no me puedo levantar y me encuentro con José Daniel Figueroa, quien en la pasada edición hizo el papel de Guillermo, después fuiste a España e hizo el papel de Colate y ahora en este montaje que estás nuevamente, pero ahora con Alejandro Gou, estás haciendo otra vez a Guillermo en Hoy no me puedo levantar y van a estar en Jalapa además, ¿no? Sí, exacto, estamos en Jalapa, no me hagan mucho caso porque no las tengo muy frescas, pero creo que es 8 y 9 o 7 y 8, no me acuerdo de septiembre que estaremos en Jalapa. ¿Qué representa para ti volver a estar en esta obra de teatro? Mira, a mí Hoy no me puedo levantar me ha dado mucho, sino es que todo lo que he podido cosechar en mi carrera o al menos lo que más me potenció, digamos. Sobre todo me ha dado muchas tablas, muchos años, haciéndola, tanto haciendo Guillermo como haciendo Colate y entonces estoy muy agradecido con la oportunidad de volver a hacerla en México con un elenco que es casi completamente nuevo a excepción de Alan Estrada y de Rogelio Suárez, bueno, el que hace el personaje de Chacas y yo, pero los demás son chavos súper talentosos que vienen de diferentes lugares y entonces es una obra que ya como lo habíamos visto en la versión anterior, ahora lo volvemos a ver, que es elenco renovado y te da la oportunidad de que veas gente nueva haciendo cosas que no te imaginabas. Mira, ahora disfruto mucho, porque lo tengo que decir tal cual, disfruto mucho hacer Guillermo, es un personaje que me lo dio todo y además ahora me dio la oportunidad de hacer una creación personal, pero Colate es un personaje súper entrañable y además sí creo que como actor es bueno explorar mentes y personalidades diferentes y entonces justamente creo que si hay dos personajes que son completamente distintos dentro del musical o los que tienen las personalidades más polarizadas es Guillermo y es Colate, ya que Guillermo es un personaje que tira completamente a la vida, o sea, todo el rato su intuición va por la vida y el vivir y el disfrutar y el gozar y el que ningún impedimento es una cosa como para entristecerse al extremo y Colate es todo lo contrario. Bueno, y recientemente también te vimos en cartelera en otra obra bastante polémica que es Un Corazón Normal, donde estuviste alternando con Horacio Villalobos de temática gay y bueno, cuéntanos cómo te sentiste en esta obra. Uy, increíble. Increíble, increíble. Un trabajo espectacular rodeado de actores y de un director que nos cuidó muchísimo y que exploró en nosotros cosas que yo no sé si todos los que estábamos ahí sabíamos que podíamos contar. Y ahorita estás 100% en la obra de teatro, ¿tienes planes de hacer cine o algo más? Bueno, hay planes, hemos estado casteando y hemos estado en callbacks y cosas de cine y de televisión, es posible que aparezca algo pronto, a mí no me gusta hablarlo hasta que ya no está hecho, de hecho, o sea, yo... Disfruto de la obra y de lo que me da hacer hoy no me puedo levantar. Es tablas, cada vez te amas tablas y cada vez te enfrentas con retos nuevos y hay un día en el que alucinas a los compañeros porque es como el Big Brother y de pronto ya no estás con ellos 24 horas y ya los echas de menos. O sea, de verdad, hay un fenómeno casi de Estocolmo ahí, o sea, en el que nos volvemos amigos, enemigos y todo junto, ¿no? Entonces, lo disfruto y lo vivo. O sea, Daniel, pues muchísimas gracias y bueno, no se pierdan, hoy no me puedo levantar en Jalapa o después, por supuesto, si vienen a la Ciudad de México en el Teatro Aldama, es que se están presentando. ¿Qué días y qué horarios? Estamos de jueves a domingo. Los jueves es a las 8 de la noche, viernes 6 y 9 y media, sábados 5 y 9 y domingo 1 y media y 6 de la tarde. Y también vamos a estar, por cierto, me estoy acordando en este momento, en Veracruz, en el puerto también vamos a estar. Vamos a Jalapa y luego al puerto. Padrísimo, pues ahí lo tienen, no se la pierdan y nosotros continuamos con más a la Veracruzana. ¡Gracias!